Bienvenidos a otro programa donde nos vamos a pasar bien Machín Rín. A nombre de toda la producción, permítanme saludarles la más cordial de la bienvenida para ustedes. El Freddy Boy, en esta ocasión está en la cámara, el señor Jordi Lebrige, la producción, el amo de Mexicali, y también que ya está listo para presentarnos el reportaje que hizo justamente en este programa que se lo vamos a dedicar a nuestros amigos del grupo Laberinto. Es un grupazo, la verdad, viajamos hasta la ciudad de Hermosillo. Bueno, ustedes recordarán ya algunos programas que hemos tenido justamente aquí en el Mexican Show realizados ahí en la capital de Sonora. Bueno, pues el día de hoy vamos a presentar lo que este grupo hace. Es un movimiento impresionante por todo el país y en el extranjero, pero dicen dicho que nadie es confeta en su propia tierra y aquí lo vamos a desmentir. Así que más adelante prepárense para disfrutarlo. Por supuesto tenemos nuestras secciones que ustedes ya conocen muy bien. La mami ya está lista con la lista de todas las cosas que esta tarde les traemos. Así que mami, ponle play por favor y danos el avance. ¡Mira nomás, Bronco, para que se den un camón! Hoy tenemos, como tú dijiste, el grupo Laberinto. Amigos, no se quiera la plática que el Bronco tuvo con ellos. Y por supuesto, su música suena la tarde de hoy. ¿A dónde mandaron a la mude Mexicali? ¿En el camión del grupo Laberinto? ¿Qué andaba haciendo? Más adelante lo sabremos. Además, ¡uy, qué bonito toque este señor! Hoy les traemos parte del toquín del concierto de Joan Sebastián. Sin olvidarnos de la lista de éxitos de nuestro six-pack de la semana. ¡Es y más en el México Show! ¡Ese es el avance de la semana! ¡Gracias, mami! ¿Cómo la ven? Programazo que tenemos para el día de hoy. Esto solamente sucede aquí en el Mexican Show. ¡Aui, we! Vamos con los comerciales y al regresar tenemos un video con nuestros invitados. El grupo Laberinto está aquí en el programa. No se vayan con ellos, regresamos. Quédense donde están y no le muevan. Regresamos con el Mexican Show.